Hola, mi nombre es Joel, artesano de Chimbalongo. Llevo, la verdad, como 5 años de rubro, al 100%, pero soy de una familia criada de artesanos. Esto viene por una cosa de familia. Mi padre trabajaba haciendo baúles y así se pasó entre los hermanos mayores. Obviamente a uno le empezaba a llamar la atención y con el tiempo, bueno, yo, uno desde chico, como que lo llevo en los genes de la gestión del mismo. Así que ahí lo metimos. Bueno, yo llevo 5 años, pero siempre he sabido, he sabido de todo. Y también he ido a feria, hicimos el pecerio de la mañana, ahora tendríamos que hacer un árbol como de 7 metros, con teatro y así, pero todo sorprende cada día más del mundo. Este taller se inició hace 2 años. Lo inicié yo solo. Después fui incorporando a mi hermano mayor. Después empezaron los sobrinos. Y la idea de ir creciendo como familia. De todo, formar un equipo y salir adelante. Y le hago la invitación a toda la gente que se acerque aquí a la carrera, cuando pasen por Chimbalongo, se detengan en los puestos de Nimbre. Ahí está el taller por el cualquiera. Y para recibirlos con los brazos abiertos, para enseñarles cómo es el producto, para decirles cómo es el proceso y mostrarles cómo se trabaja. ¡Gracias!